¿Qué nos puedes comentar acerca de esta propuesta que se tiene y que se va a echar a andar, que es Pueblos Mágicos Mineros, una ruta muy importante para el turismo de la región? Sí, pues muy importante. El mes pasado, en el tianguis turístico en la ciudad de Guadalajara, se firmó el convenio entre la Secretaría de Turismo del Estado de México y del Estado de Michoacán. Esta ruta comprende tres Pueblos Mágicos Mineros, Angangueo, Tlalpujagua y El Oro. Se realizó la firma de convenio, pero ahorita estamos trabajando fuerte con las operadoras para ver cuáles van a ser los precios especiales que nos van a ofrecer, las rutas para que lleguen a esos tres puntos o los autobuses que hagan el recorrido en esos tres municipios, en el levantamiento fotográfico y demás para impulsarlas. Esa es una idea que ya tenía muchísimo tiempo, pero no se había podido concretar, como ya se realizó. ¿De qué manera pudiera este beneficiar a la población, sobre todo de estos lugares? Pues muchísimo. Nosotros tenemos muchísimas riquezas y bellezas. El punto es que nos digan que puedes visitar en uno, dos, tres días este tiempo estimado, puedes ir a estos lugares, que nos den como las cosas más estructuradas. Así es lo que proponemos, que ya esté algo hecho y facilitarle el trabajo al turista. ¿Habría de buscarse las estrategias, sobre todo para involucrar a otros municipios del estado a esta ruta? Sí, en otras rutas probablemente. Por lo pronto solamente nos vamos a quedar con estos tres municipios, porque el nombre lo dice es una ruta de pueblos mágicos mineros. Y por el momento ningún otro cumple el requisito para poder entrar ahí. Entonces con estos tres vamos a empezar. ¿Este cuándo empezaría? Yo creo que en un mes o tres semanas esperamos ya tenerlo concretado. Que la ruta ya esté funcionando. Sí, exacto, que ya esté funcionando. Y ahorita estamos avanzadas con las turoperadoras. Hemos estado teniendo reuniones en la Secretaría de Morelia. Como te digo, estamos haciendo levantamiento fotográfico para toda la publicidad. Y esperamos que más o menos en un mes ya lo tengamos concretado. Muy bien, ¿la invitación a la gente para que sepa qué puede visitar en estos municipios? Sí, la invitación está abierta en principio para que nos visiten a la delegación de turismo. Estamos aquí en Zitácuaro, La Cabecera. Ahí les podemos dar toda la información de las bellezas que tenemos aquí en la región. Tenemos los pueblos mágicos. Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, tiene mucho que ofrecer. Como te digo, nuestros pueblos mágicos, el Cucaboyacagueo. Y para que descubran por qué Michoacán es el alma de México. ¡Gracias!